Ahora tú, baja como tú sientas que es mejor. ¿Puedo bajar así por ejemplo? Sí. Ahora puedes disfrutar mejor la bajada, mirando qué estás haciendo, calculando si te puede saltar o no. Ahora, tú puedes tomar el salto y comenzar con cuidado. O puedes bajarte tú en un lugar en el que puedes caer en el aire. Ya ahí está. Esta que se le ponen la ronca es lo mejor que llevo la llave, ¿no? Esto va a estar en roce. Eso es lo que hay que quitar. Es que se le hace la cuerda y se le hace, pero no va a gustar. Ah, bien. Está bien el equipo, ¿eh? Está saltando. Está saltando. ¿Qué sabe? Ahí está. Está salto, está salto. Bien, bien, bien. Muy 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 bien. Oye, aquí hay un instructor yo no lo había visto. Este fue el que me enseñó a Sara Perlami. Uno de los que me enseñó, digamos. ¡Ay, qué buena! Pero, ¿vos te lo escuchó? Tenemos un video en Youtube que en la casa de Juan Palma es el Presidente de Santa Julia, también está con nosotros en equipo con el fundador de Dominicay, con el fundador de Dominicacita. Y él produjo en su casa un video de rapel, de vida de seguridad. Dejo que te vayas a visitar nuestro grupo. ¿Te pasa el 8 para allá? Sí, son dos grupos de agente que eso. El 8. El 8.